Eeeh, ¿y qué? Sí, vamos, claro Eeeh, también jugaremos el partido ese Contra el equipo de jugadores que se retiran Y bueno, pues este es el equipo que ya he preparado para jugar contra el Leganés, ¿vale? Va a ser el primer partido del episodio Y va a ser el partido en el que vayamos en modo entrenador, ¿vale? Es el partido más fácil de hoy Sin duda Así que nada, ya estáis viendo que tenemos 90 puntos, 80 al Atlético Sacamos 10 Y bueno, pues... Está bien Realmente este partido podríamos ir... Podríamos saltarlo porque ya es el último episodio Da igual el espíritu del equipo Pero bueno, aún quedan varios partidos Y realmente si se puede subir un poco más para este tramo final Pues mejor El equipo ya es el que he enseñado Tenemos a Pity de la cantera Y bueno, pues hagamos 10 puntos al Atlético Quedan 5 partidos Con 2 victorias somos campeones Con 2 victorias en los 5 partidos que quedan somos campeones Así que... En 2 jornadas que pasen podemos ser campeones Con este partido del Valencia que es el siguiente Podríamos ya ser campeones de Liga Ahí estamos en Butarque En el estadio del Leganés Y nada, pues... Ahí está Asensio Un grande Y tenemos una cosa interesante Al final de la temporada Tenemos que volver a elegir un jugador favorito En la primera temporada cogimos a Borja Mayoral En la segunda cogimos a Asensio ¿Pero quién va a ser el tercero? ¿Quién va a ser el tercero? No tengo ni idea Tenemos que... Tenemos que pensarlo bien Hostia, marca Luciano ¿Pero en serio? Sí, 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 sí Completamente en serio Ha marcado... Ha marcado el Leganés Ahí va Isco Isco ha chupado demasiado Y ha marcado el Leganés, eh ¿Qué es esto? Oye, oye, oye ¿Cómo ha marcado el Leganés, tío? Tenemos un equipo a ver He metido algunos suplentes Pero el equipo es prácticamente el titular Ahí va Morata Morata que la pone Corner, venga Bueno, que... No sé si cogeré ahora Un jugador de la cantera Cogeré a uno de los jóvenes del equipo No sé... No sé qué haré ahora No sé qué haré ahora Para coger el jugador favorito Ya veremos Asensio Asensio, Asensio Buscaba ahí el gol Y casi lo encuentra Eh... Jugadores así jóvenes He estado mirando Pues... Eh... No hay muchos Sinceramente no hay muchos Así que... No sé qué haremos Kovacic, por ejemplo Tiene 24 Es de los más jóvenes Quizás es un jugador para coger No lo sé Ya veremos Pity ahí Pity, Pity La ha liado bien La ha liado bien ahí Pity Pero el tiro de Morata se ha ido fuera Dos tiros, cero goles Mmm... Y cero puerta también, eh Importante eso Hemos tirado ya más que el Leganés Pero el Leganés está ganando Porque ha marcado la única que ha tenido Y seguramente la única que tenga en todo el partido Morata con Cristiano No, el pase era malo La tiene la defensa del Leganés Va a acabar la primera parte Pity la roba Pity la roba Pity la frontal ¿Qué ha pasado ahí? Un pase Ha perdido el balón ¿Qué ha hecho? No lo sé qué ha hecho Pepe comellerín Isco ahora la banda Isco que la va a poner Corta la defensa Y la sacan arriba Acaba la primera parte con un tiro del Leganés Y un gol Nosotros hemos tirado dos veces Y las dos fuera Hay que remontar, ¿vale? Hay que remontar, tío Nos vamos a perder con el Leganés Y menos cuando ha tirado una vez y ha marcado, tío La precisión de la máquina es completamente increíble Es completamente increíble Vamos a ver Dula Santos Dula Santos Cristiano 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 con Morata De nuevo Cristiano Cristiano con Morata Gol de Morata Ahí está Ahí está Esa jugada sí que ha sido buena Esa jugada ha sido muy buena Nos permite empatar el partido Y vamos a hacer algún cambio A ver si podemos ganar En la recta final Debería de haber metido Otros jugadores en el banquillo Me faltan otros jugadores Por aquí por el banquillo A ver Ahí es que habría que quitarnos Está bastante cansado Eso es que ahora James Que está un poco cansado Pero es que no hay otra cosa Vaya Y el último El último Dula Santos Está bastante cansado Pero es que Carvajal Está No está bien Insigne tampoco Casemiro Anda cansado Varane No es lateral izquierdo Bueno, eso va a quedar así Venga Da igual 91 de espíritu de equipo Tiene un buen espíritu de equipo Con estos cambios Y los cambios no se hacen Hasta que vuelva a salir el balón Así que toca esperar Toca esperar Y toca esperar Atacando Toca esperar Atacando Joder Vamos a Morata Morata Con Cristiano No lo llega Asensio Nada, la pierde El tiempo pasa muy rápido aquí Demasiado A ver Nos roba Asensio El Leganés que intenta atacar La tiene Bellerín Últimos 10 minutos Isco Isco para Morata Morata atarás con Asensio Asensio para Isco 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 la pierde Sea que de banda Prácticamente última jugada ya del partido Cuidado Cuidado Vale Esta vez iba a ser la última Asensio Asensio con Bellerín Bellerín con James 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 Que la ha perdido ¿No? James la ha perdido Sí Morata roba No, no roba La acaba perdiendo Vuelve a robar Morata con Cristiano Para el portero Para el portero Intenta robar Asensio ahí La jugada que seguía La jugada que seguía La jugada que seguía Asensio seguramente iba a llegar a ese balón Pero nada Ha pitado el final el árbitro Y empatamos con el Leganés Que ha tirado un tiro Muy bien, oye Muy bien Sí, sí Igualdad ante todo Igualdad ante todo Un tiro del Leganés Un gol Y te joden dos puntos Pues ahí estamos Yo que decía que era el partido más fácil del episodio Pum Empate Para empezar bien El Atlético ha ganado al Barça Ya lo que faltaba Ya lo que faltaba El Barça ya no tiene ninguna opción Yo creo de ganar la liga Igual todavía sí le queda Por... Si le queda alguna opción A ver, le sacamos 16 puntos Y quedan 12 en juego No, no tiene ninguna opción Y el Atlético está a 8 El Atlético sí tiene opciones aún Y de hecho Eh... Nos va a hacer falta ganar más Marco Asensio está mejorando espectacularmente Ojo con eso Y Luisao también Durante su sesión Luisao suba a 78 Bastante chetado Luisao No nos vamos a engañar Partido contra Valencia Y después la Champions Vamos a ir con suplentes, eh Vamos a intentar sacar Jugadores suplentes Uh... Asensio está realizando muy buenas actuaciones Jugar con más regularidad Joder Jugar con más regularidad Podría ser fundamental Para permitirle destapar Todo su potencial Vale, pues... Eso es lo que vamos a hacer Lo que vamos a hacer Es seguir poniendo Asensio De todas formas Como he dicho Iban a jugar los suplentes Así que... A ver, a Carvajal lo voy a poner Porque está bastante motivado O no O no O no No, o no O no, mejor O no Pero es que claro Igual Carvajal Para el siguiente partido Está completamente desmotivado Eh... Es que esto cambia mucho Esto es muy irregular Vamos a poner a Depaula Que Depaula En teoría es titular Pero bueno Da igual Va a jugar igualmente Kovacic podría jugar Eh... Kovacic podría jugar Podría jugar Kovacic Vamos a quitar a... Vamos a quitar a Isco Vamos a poner aquí A Depaula Y... ¿Qué más podríamos hacer? Pues es una buena pregunta Podríamos poner quizá A Bonucci Por Ramos ¿Veis cuando quitas a Ramos, tío? Eso me dijisteis Que era por el atributo De liderazgo Eso se puede ver aquí Eh... Liderazgo Bueno, Capitanía Supongo que será Sí, por lo de Capitanía Vale, pero Varane Ahora también tiene El atributo de Capitanía Si no me equivoco Se lo enseñamos, ¿no? Yo no le enseñé a Varane Lo de Capitanía Sí Varane tiene lo de Capitanía También, bueno Da igual Eh... Esto se puede quedar así Yo creo Varane Pepe Sí Carvajal Cristiano Igual sí que habría que quitarlo Vamos a poner Insigne Y... Vamos a jugar así Vamos a jugar así, yo creo Sacando algunos suplentes Otros titulares Y... Nada, pues a... A ver cómo acaba este partido Pero vaya Nos queda poco de Liga No vayamos a liarla ahora Vale, victoria 4-2 Frente al Valencia El Barça Vuelve a perder Si ya tenía pocas opciones Bueno, de hecho no tenía ninguna opción Cada vez tiene menos El Atlético gana 3-0 al Leganés Joder, y nosotros empatamos Igualito, eh Igualito una cosa que la otra 8 puntos nos siguen separando del Atlético Y hay 9 en juego Hay 9 en juego Es decir, una victoria más Nos da la Liga Vale, una victoria más Nos da la Liga Asensio sube 82, eh Ahí está Muy buena esa Muy buena esa Y llega la Champions Llega la Champions Llega a las semifinales de la Champions Contra el Valça Doble clásico que vamos a tener ahora Doble... Doble... Doble clásico que hemos pasado hoy Bastante peligroso Neymar que sale con el pelo rubio, tío Madre mía Eso se lo podrían cambiar ya, eh Lo podría haber cambiado, ¿no? No tendría muchas ganas Bueno, vamos a poner a Cristiano Está viendo que está Está todo el equipo motivado, eh Está todo el equipo muy motivado Para el partido Vale, eh... Es evidente Es un clásico Es unas... Son unas semifinales de Champions Como para no estar motivados Eh... Creo que es igual Es el que hay que cambiar Pero es que tampoco tengo opciones A ver, tengo... Sí, tengo a Valerón y a Bordillo Que están motivados y eso, pero... No voy a poner a un jugador de ese nivel En este partido tan importante Pues nada, creo que no se va a quedar ahí Cristiano va a jugar de delantero De Paula aquí en un lado Insigne en el otro De hecho, vamos a ver si podemos cambiar esto Veis que Asensio pierde 5 Y de Paula gana 8 Es decir, sale más rentable ponerlo... Ponerlo así Eh... Vale, pues en principio Se va a quedar esto así Se va a quedar esto así Y con este equipo Vamos a intentar ganar al Barça Este partido de ida Ya sabéis que el PS Es un poco random Con esto de las simulaciones, ¿no? Juega Suárez Neymar, Messi Alex Vidal Busquets Mascherano Jordi Alba Pizzec Piqué Untiti Y E3 en la portería Eh... Las simulaciones son un poco random A lo mejor el partido acaba 2-4 O 4-2 O 0-3 O... O no sé Resultados raros No lo sé Vamos a verlo 0-1 Ahí lo tenemos Bien Victoria en el Camp Nou Nos llevamos un gol Además El Barça no ha marcado Eh... Bien Bien, 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 bien Sí, sí, sí Muy bien Ahora nos queda rematar En casa Lo que hemos empezado fuera Informe mensual Lo tenemos aquí Eh... Morata Máximo goleador Con 3 goles Máximo asistente Isco con 2 Y máximo de valoración media Morata con 8 con 3 De los 2 partidos que se han jugado Bueno, por aquí podéis ver Más estadísticas Si queréis Y ya está Consejos para el juego Vamos a ver apodo Bueno, lo de los apodos Ya lo conocemos Morata en el equipo del mes Insigne también Y por parte de nuestro equipo Nadie más Boateng y Koke Por parte del Atlético de Madrid Que es el que ahora mismo Está luchando por la liga Con nosotros Mote para Bale El príncipe A Bale no le habían puesto Otro mote Mote para Morata El guerrero Ah, pues vale Para De Paula El doctor Para Insigne El diablo Joder Joder Los motes nunca vienen solos Madre mía Para Cross Velodinote Joder, lo suyo Es que se le hubiese puesto Un apodo en alemán Porque eso era Eso era italiano ¿No? Velodinote Yo entiendo que es italiano A ver, yo no soy italiano Pero Parece, ¿no? Parece italiano Español lo es seguro Vaya Bueno Ha nacido una estrella Hombre Eso ya se sabía, ¿no? Eso ya se sabía Asensio, de hecho Que ha jugado antes Contra el Barça Y sigue motivado Y va a seguir jugando Va a seguir jugando Sí Por un momento me lo he pensado Porque a lo mejor Es mejor reservarlo un poco Y ponerlo contra el Barça De nuevo Pero da igual Da igual Borja lo veo Lo veo motivado Borja, vamos a ponerlo Borja, te vamos a dar minutos ¿Por qué no? Casimiro titular También va a jugar De Paula Igual deberíamos reservarlo un poco O igual no Igual puede jugar Y ya está Marcelo va a jugar Que lleva ya un tiempo En el banquillo Y ya está Este equipo está bien, tío Es un muy buen equipo Vamos a jugar Contra el Español Y como he dicho antes Con una victoria Somos campeones Con una victoria Somos campeones Y ahí está A 1-0 Ganamos el Español Y somos campeones De Liga La Liga Que bueno La temporada pasada Fue bastante mala La Liga Pero este año La Liga Es una realidad Que ha ido muy bien Y ahí lo tenemos Ahí tenemos La victoria Dos jornadas antes Campeón de la Liga Y lo estáis viendo Trofeo ganado Es la primera liga Que gano aquí En la Liga Master Y nada Aquí lo estáis viendo 97 puntos 97 puntos Podemos llegar a los 100 Yo recuerdo El año pasado Empezó 2016 Que llegamos a 100 puntos En la Liga Y aquí estamos Muy cerca De conseguirlo Benso 92 Baja 91 Perdón Baila ha bajado A 91 Es que Iba a decir Baila ha bajado De 92 a 91 Y al final Lo que he dicho Es que Baila ha subido A 92 Se ha liado Ya hay campeón de Liga Bueno ahí está Con la Liga Española En el bolsillo Sergio Ramos Declaró lo siguiente El equipo está eufórico El ambiente en el vestuario No ha podido ser mejor Esta temporada No me lo cambies Tío Ha sido una de las claves Que nos ha llevado A ganarlo todo Pues sí Es lo que ha ocurrido En la vida real Realmente Y es lo que Por lo que dicen aquí Ha ocurrido aquí también Partido contra el Barça Partido decisivo Partido que nos puede dejar Fuera de la Champions O que nos puede acercar a ella Nos puede acercar a esa final Por lo menos Vamos a ver Vamos a poner a Bail Bail ya está para jugar Asensio vas a jugar de media punta Que es tu sitio original Y ¿Qué más podemos hacer? Yo creo que está todo bien Yo creo que está todo bien Podríamos poner a Modric Y Con esto yo creo que lo tenemos ya listo Podría poner a Douglas Santos Por Marcelo Pero yo voy a confiar en Marcelo ¿Vale? 11 prácticamente titular Para jugar este partido De hecho vamos a jugar con Isco Joder Vamos a jugar con Isco Isco que Que vaya tela con lo que le han hecho a Isco Vaya tela con lo que le han hecho a Isco En FIFA Pero bueno Vamos a poner a Bail de extremo 92 de espíritu de equipo Prácticamente el 11 titular Faltaría por poner a James quizá James y a Varane James y Varane Son los únicos que faltan aquí Para que sea esto el 11 titular Y nada más Bueno y de Paula Y de Paula Nada más Ahora sí Vamos a saltar el partido Y vamos a ver si llegamos A la final de la Champions Ahí está 4-2 hemos ganado en casa 4-2 hemos ganado de Bernabéu Y 4-2 nos hemos cargado Al Barça Bueno 5-2 en el global Nos hemos cargado al Barça Nos metemos en la final de la Champions Y estamos a dos partidos del triplete Estamos a dos malditos partidos del triplete Es increíble La remontada que hemos hecho en un año Ha sido increíble Y todo por el espíritu de equipo Porque en la primera temporada Por culpa del espíritu de equipo Apenas ganábamos partidos Y ahora mirad Ganamos Ganamos por inercia Ganamos por inercia tío Porque somos el Madrid Estamos Podemos pasar de no haber ganado nada A ganar A ganar el triplete Bueno de no haber ganado nada tampoco Creo que ganamos algo ¿No? En la primera temporada La copa ¿No? A ver Esto se mira en un momento Para el Barça Ganamos la copa ¿No? Si la primera temporada Ganamos la copa Pero bueno Ganar la copa es como no ganar nada Ganar la copa es como no ganar nada Si no la acompañas de algo La copa no tiene mérito La copa tiene que ir acompañada de algo Si no Tiene poco mérito la verdad Pero bueno Eh No No Se ha lesionado el bicho 4 semanas Un mes Está fuera ya el bicho El bicho ya no va a jugar más tío Le ha mandado una oferta al Barça Que vamos a obviar Completamente Se ha lesionado el bicho tío Se ha lesionado el bicho Joder Es una pena eh Es una pena tío Se va a lesionar ahora Al final de temporada tío Cuando solo nos quedan las finales Solo nos quedan las finales Y los partidos de liga Esto que son un trámite Porque ya hemos ganado la liga Buah Es una pena eh Es una pena Pero el bicho Está lesionado El bicho Está lesionado Vamos a Hacer algunos cambios Va a quitar el insigne Que lleva ya Va a quitar el insigne Porque lleva ya unos cuantos partidos seguidos Ponemos a James Que lleva un tiempo sin jugar Y listo La verdad es que podría darle oportunidad A algún canterano A ver si hay alguno Si motivado No, no lo hay Pues nada Pues entonces no jugáis Si no tenéis motivación por jugar No jugáis Y ya está Partido contra las palmas Partido que ya Nos puede llevar a los 100 puntos Y nos lleva Nos puede llevar Y nos lleva a los 100 puntos Este partido 13 sacamos ya al Atlético El Atlético No sé si ha ganado Creo que no ha ganado esta jornada Porque si no No la sacaría tanto Pero bueno 13 puntos Está ahí viendo Que le sacamos ya Al Atlético de Madrid Y a ver El Marco Asensio Sigue evolucionando A ver si llega a 83 Antes de las finales Bueno, antes de la final del Champions Porque antes de De esta final de Copa Es imposible Bueno Partido de Copa Partido de Copa Un clásico contra el Atlético de Madrid Un derbió mejor dicho Pero bueno Va bien caminado Y ya está Ya está Aquí tenemos ya Al Atlético de Madrid Con Bateng Y con Steggers Que es el Lewandowski Se han reforzado Con jugadores gratis Hostias Noyer O sea Noyer se pierde el partido Noyer se pierde el partido Y Bueno, espérate Están ahí De motivación Carvajal y Bellerín Vamos a poner a Carvajal Ramos sí que va a jugar Por Varane Va a jugar Bonucci No me importa que juegue Bonucci Va a jugar Marcelo Eh Kovacic anda bastante motivado Podría jugar Podría jugar Vamos a poner a James aquí Es que ahora tenemos que cambiar la eliminación Porque ahora El bicho no está El bicho no está Vale Podemos jugar con Con qué Con qué Es que estoy pensando aquí en quitar Para meter a Kovacic Pero al final creo que Kovacic Se va a quedar afuera Creo que Kovacic Se va a quedar afuera Nada Jugamos así Bale, Morata, James arriba Asensio, Kroos Isco en el medio Carvajal, Bonucci Ramos, Marcelo Y en portería Keylor Navas Porque Noyer Está hundido Noyer está Completamente hundido Y no sé el por qué En fin El Atlético de Madrid Lo estáis viendo aquí Gaitán, Steggers Bueno Gaitán, Lewandowski Cer Cerci No lo sé cómo se pronuncia Da igual Koke, Thiago, Gabi en el medio Filipe, Luis, Guateng, Odín Juanfran En defensa Y Moyá en la portería O Black O Black no juega A ver, por mí mejor Saúl tampoco juega Carrasco tampoco juega Por mí mejor Yo no me voy a quejar Griezmann tampoco juega Mejor para mí Vamos allá Final de Copa Contra el Atlético de Madrid Venga Venga, un aplauso Un aplauso, vale Vamos a aplaudir Un aplauso Un aplauso a Konami A sus resultados Randoms Y a que el Atlético Haya ganado La final de Copa Un aplauso Un aplauso, por favor Un aplauso Un aplauso Asensio suba 84 Bien, me parece muy bien Casemiro baja ¿Por qué baja Casemiro? No sé por qué ha bajado Casemiro Dejadme mirar una cosa Necesitamos hacer cambios ¿Qué cambios? ¿Qué cambios? El Atlético ha salido Con un equipo de mierda ¿Por qué ha salido Con un equipo de mierda? Se ha dejado A un montón De jugadores titulares Fuera Y quiero mirar ahora Los resultados anteriores Con el Atlético de Madrid 2 a 0 En Liga ¿Vale? Jornada 25 2 a 0 En Liga Y el otro El otro resultado No sé cuál será Vamos a verlo Vamos a verlo Vamos a verlo 0-1 0-1 Es decir He jugado 3 partidos Contra el Atlético de Madrid 2 en Liga Y la final de Copa Le he ganado los 2 en Liga Para la final de Copa Sacan un equipo de mierda Yo voy prácticamente con todo Y me ganan ellos 0-2 Vale Buscad el sentido Y si lo encontráis Ponedlo en un comentario Muy bien Los canteranos Siguen estar motivados Si no están motivados No se pueden dar Oportunidades Que los puede jugar Que siga jugando Insigne va a jugar Tío Teníamos la oportunidad De hacer el triplete Y me han jodido Porque sí Yo no termino De entender El porqué De esto No termino De entender El porqué ¿Por qué El Atlético Me ha ganado 0-2 En la final De Copa? Yo no lo entiendo 3 a 0 Ganamos al Eibar El Atlético Ha empatado A 2 con el Málaga 103 puntos Acaba la liga Bastante bien 10 goles en contra Únicamente 83 a favor Ha sido una liga La que hemos arrasado Completamente Hemos acabado sacando 5 puntos 5 no 5 y 10 15 puntos Al Atlético De Madrid Y ha estado Bastante bien Pero esa final De Copa Esa final De Copa Yo no lo he terminado De entender Yo esa final De Copa No lo he terminado De entender Has ganado La liga española Sí, sí, sí Pero la copa No Nombrado mejor técnico De la liga Bale ha sido incluido En el mejor jugador De la liga De la liga española Pero ¿Cómo va a ser Bale El mejor jugador? Creo que ha sido incluido En el máximo asistente Y 3 jugadores Incluidos en el equipo ideal A ver ¿Cómo va a ser Bale El mejor jugador De la liga? ¿Estamos de coña o qué? ¿Qué os estáis riendo de mí? Se están riendo de mí ¿No? Están de cachondeo A ver Información ¿Dónde se ve esto de...? Quiero ver Aquí era, ¿no? Información de competición Quiero ver El tema del equipo ideal Y todo eso Sí, por aquí será Máximos goleadores El máximo goleador Ha sido Lewandowski James ha sido El máximo goleador Del equipo Con 15 goles 14 de Bale 11 de Cristiano 10 de Morata Y James 15 goles Lejos de los 30 de Lewandowski Así que es verdad Que nosotros hemos rotado bastante Y que Lewandowski Es ya la ante el centro Y habrá jugado prácticamente todo Máximo asistente Cross Una asistencia más que Busquets 15 8 para Isco Y no aparece ninguno más por aquí Cerca 6, Kovacic Sobre todo asistencias Asistencias de centrocampistas ¿No? Mejor jugador de la liga Ha sido Bale El máximo goleador de Steggers El máximo asistente de Cross Y el mejor entrenador He sido yo Y por último El equipo ideal Tenemos que Están Bale Cross Y Neuer La verdad Esperaba algún jugador más Está Bale Que bueno Se supone que ha sido El mejor jugador de la liga Así que Es normal que esté ahí Cross Ha sido el máximo asistente Y Neuer Pues supongo que ha sido El menos goleado Si solo nos han metido 10 goles Solo nos han metido 10 goles Y hay que tener en cuenta Que hemos rotado Entre Neuer y Keylor Pues imaginaos El tema de la selección Vamos a pasar completamente Vamos a pasar completamente Y Nada Pues vamos a ver Vamos a ver Que Que ocurre en esa final De la Champions Contra el Dortmund El Dortmund Que Que se ha cargado Al Benfica Con un 7 a 0 En el global Bastante Abultado El resultado Y Habrá que ver El Dortmund Pero El Dortmund Lleva el plus De chetada De ser un equipo Con partner De Konami Al igual que el Atlético de Madrid El Atlético de Madrid Este año Se ha pasado a EA Pero En PES 2017 Era de Era de Era de Konami El Atlético Igual por eso me han ganado La final de Copa Puede ser Puede ser Es una posibilidad Ahí estábamos viendo ya Al Dortmund Con un Ababellán Con Royce Con Gotze Hummels ¿Cómo Hummels? Ah claro Es que Hummels Se queda gratis Y seguramente lo hayan fichado Es que seguramente Lo que ha pasado es eso Me río Pero Seguramente lo que ha pasado Es eso Ha vuelto al Dortmund Prácticamente sin querer A ver Vamos a poner a Varane Que está motivado Vamos a poner Iba a decir a Bellerin Pero Bellerin no está Bellerin tampoco está Neuer sí Neuer sí está Igual debería haber jugado Neuer la final Contra el Atlético Pero Con esa poca motivación Que tenía Yo no lo veía Claro ¿Qué más podemos cambiar? Kovozic está ahí Vamos a poner a James Yo creo Pero es que vamos a poner A James aquí Isco está hundido Isco ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa Isco? ¿No quieres jugar Una final de la Champions O qué? No lo entiendo Bueno Asensio Asensio va a jugar Asensio es Está siendo uno de los mejores Del equipo ahora mismo Está con el potencial Descubierto Y hay que seguir dándole Y hay que seguir dándole oportunidades Aunque este sea el último partido De la serie Hay que seguir dándoselas Porque seguro que lo está haciendo bien Vamos allá Vamos a saltar el partido Y somos campeones de Europa Somos campeones de la Champions Y nos hemos conseguido Hemos conseguido el doblete El mismo Que el más reiterido Ha conseguido la vida real Espero que os haya gustado este vídeo ¿Vale? Espero que os haya gustado No, no, no No me voy a despedir aún Que queda el partido contra las leyendas Bueno Espero que os haya gustado la Champions Hemos hecho el doblete ¿Vale? Ha sido una buena temporada Joder Hemos conseguido la Champions Y la Liga Y la Copa la hemos perdido en la final Que es discutible eso Bastante discutible eso Pero bueno Ha sido una buena temporada en general Y vamos a seguir Vamos a terminar ya la temporada entera Vamos a jugar contra ese equipo de leyendas Ese último partido Con nuestro once titular Y nuestro once de gala Con Cristiano Que acabáis de ver Que regresaba de la lesión Y ya está Esto de la selección Ahora mismo me da mucho igual Me da muy igual 0-2 perdemos con Argentina Me da igual Vale, esto lo voy a pasar rápido Porque ahora mismo No es demasiado importante Lo que no sé si está el Mundial De todas formas Si hay Mundial No voy a jugar el Mundial Porque ya no me da tiempo Pero Sería interesante Sería interesante Haberlo sabido antes Estos son partidos amistosos ¿No? Yo creo Sí, partido internacional amistoso 1-1 contra Alemania Me da igual Ya lo he dicho Y ya está Vamos a ver Ya tiene que llegar El partido de leyendas ¿No? Oferta de trabajo Que no quiero Oferta de trabajo Que me voy a quedar en el Madrid Hemos decidido Ofrecerte una ampliación De contrato Vale Eso es lo único Que tengo que contestar El resto me da igual Oferta Me he metido a mis jugadores Favoritos sin querer Bueno Mis jugadores favoritos Tendremos que Tendremos que coger Alguno ahora Tendremos que coger Alguno ahora Ahora veremos eso Oferta del Barça Juve Y del Madrid Pues vamos a firmar Con el Madrid Es muy raro eso De que estando en el Madrid Te ofrezca el Barcelona Seguramente estando en el Barcelona Te ofrezca el Madrid ¿Vale? Pero quiero decir Que es muy raro Que el equipo rival Te ofrezca Un contrato Eso quizá deberían cambiarlo Porque no es Demasiado real Eso en la vida real No va a ocurrir nunca En la vida A un jugador igual Pero a un entrenador Casi seguro Que no va a ocurrir nunca Eso ¿Dónde estamos ya? Se anuncia la convocatoria De España Para la Copa Mundial O para qué Creo que sí Creo que decía algo De la Copa Mundial De todas formas Sí Es para la Copa Internacional Es para el Mundial Pero bueno Ya he dicho yo Que no voy a jugar En el Mundial Así que me da igual Mando la lista De convocados Que hay ahora Quizá se podría cambiar Quizá podría vender Algún jugador nuevo Que no esté O algo Pero no es el momento No es el momento De mirar eso Es el momento De ver ese partido final Y de acabar La temporada De una vez por todas 20 jugadores convocados Que sí Que muy bien Me dejáis llegar a ese partido Que va a ser ahora ya Ese partido Ese último partido Queremos acabar la serie Con este partido Jugando contra las leyendas Que se vaya a retirar No sé si habrá alguien De mi equipo Igual Pepe se retira No lo sé Ojo Alguien tenemos aquí De Rossi De Rossi se retira De Rossi Y bueno De Rossi Y todos los que Juegan en el otro equipo Aduriz Palacio Kaká Inler Barzagli En llama Tiago Mota Julio César Está por ahí Por el banquillo Barry también Lucatoni Ezeco Hay bastantes jugadores Que se retiran Y para este último partido Vamos a darle Un pequeño homenaje Aquí a Al once titular De esta serie El once titular Realmente ¿Cuándo hemos tenido Un once titular? Pues no lo sé No sé en qué momento Hemos tenido un once titular Yo creo que nunca Simplemente Hemos ido cambiando A medida que íbamos viendo La motivación de los jugadores Para los partidos Y hemos sido un equipo De veintitantos jugadores Ya no solo de veintidós De once titulares Y once suplentes Hemos sido un equipo De esos veintidós De Borja Mayoral Y de todos los jugadores De la cantera Que al final Han tenido sus oportunidades También Aquí falta alguien Faltan dos De hecho Falta James Faltan tres Falta James Falta Cross Falta Isco Y ya está Este es el once El once es este Con James aquí Con De Paula E Isco En el medio Cross ahí atrás Carvajal Varane Ramos Marcelo Y en la portería Noyer Este es el once Sé que dejó fuera Asensio Pero que Asensio No era titular Lo habría acabado siendo Lo habría acabado siendo Porque está viviendo Lo que está creciendo Pero no lo habría En este momento 3 a 1 Ganamos al equipo De leyendas Al equipo De jugadores Que se retiran Y ya está Se acabó Ahora sí Espero que os haya gustado Este vídeo Espero que os haya gustado Esta temporada Espero que os haya gustado Esta serie Y nos vamos a despedir Cogiendo un jugador favorito Y ese jugador favorito No sé quién va a ser No sé quién va a ser Pero vamos a coger Vamos a coger Alguno Vamos a coger Alguno por coger Tío Bueno ya no por coger Pero sí que vamos a coger A un jugador Y ese jugador Puede ser Yo creo que sin duda Uno de los grandes jugadores De esta serie Estoy diciendo esto por decir No sé quién voy a coger Vamos a coger a Morata Vamos a coger a Morata Le vamos a hacer un homenaje A Morata Que es Aido del Madrid Vas a ser uno de mis jugadores favoritos Y ahora sí Espero que os haya gustado Este episodio Este último vídeo Esta temporada Esta serie Este todo Y nos vemos Este vídeo lo subiré ¿Cuándo lo subiré? Este vídeo lo subiré el domingo El jueves Nos vemos con PES 2018 Joder Y con la nueva serie De Liga Masters de Madrid Y con muchas más cosas Espero que os haya gustado Y nos vemos En la próxima cracks Adiós